El Consejo Nacional Electoral informa las directrices de la consulta popular, elecciones 2017. El 19 de febrero, además de las cuatro papeletas de elección de dignidades, usted recibirá una quinta papeleta, la de consulta popular. ¿Cuál es la pregunta sobre la que se pronunciará el pueblo ecuatoriano? En la consulta popular se preguntará, ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicios Públicos, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. ¿Qué se considera un voto válido, nulo y blanco? Un voto se considera válido cuando la persona expresa su voluntad, marcando dentro de la papeleta de forma clara y precisa en el casillero de su preferencia. Un voto se considera nulo cuando el sufragante marca un número mayor de las casillas de las necesarias. Un voto es blanco cuando la persona no marca en ninguna casilla. ¿Quiénes podrán votar? En la consulta se encuentran habilitados para sufragar los mismos ciudadanos facultados para los comicios generales de febrero de 2017, es decir, 12.816.698 electores, que incluyan los ecuatorianos residentes en el exterior y extranjeros residentes en el país con derecho a sufragio. ¿Cuándo se realizará la consulta popular? La consulta popular tendrá lugar el domingo 19 de febrero del 2017, el mismo día que se desarrollan las elecciones generales. ¿Cuál es el horario para votar? Usted podrá ejercer su derecho al sufragio desde las 7 hasta las 17 horas, a escala nacional y en las circunscripciones especiales del exterior. ¿Dónde puedo votar? Usted votará en el mismo lugar que fue asignado para la elección de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos, portando su cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte. Las personas privadas de la libertad podrán decidir sobre la consulta el 16 de febrero del 2017, mientras que los beneficiarios del programa Voto en Casa ejercerán su derecho al sufragio el viernes 17 de febrero del 2017. La información normativa del proceso electoral sobre la consulta popular la encuentra disponible de forma permanente en la página web www.cne.gov.es del Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.